Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón Bueno, hay buenas noticias. A mí me encanta la cortina, pero podríamos inventarle un jingle. Cantado por vos, que cantás tan bien y tan lindo. ¿Por qué no? Lo actualizamos para 2020, si te parece. ¿Para el año que viene? Hay que firmar un contrato, algo, ¿eh? No, no, no. Con derechos y todo. Es parte del grupo. Pero le podemos agregar un jingle propio. Ya que estoy ahí en miniatura, pide a rematar. Claro. Rematar. Es el éxito del año, es el suceso del año, las buenas noticias. Ahí me encantan, porque entramos en una cosa diaria de todos los días, de tantos programas que yo que en este momento del noticiero nos relajamos, encontramos cosas buenas, ¿no? No solo solidarias, sino iniciativas nobles de nuestros vecinos. A mí me gusta esta parte. Le vamos a agregar el jingle. Bueno, dale. ¿Vos te animás a cantarlo? Fobio. Yo me animo a todo. Muy bien. Bueno. Ya que de acá igual. ¿Y a qué se animó este vecino de Vicente López? Bueno, vamos a conocer a un vecino. Digamos, la esencia de la columna de hoy tiene que ver con esto de ante las adversidades. Siempre nosotros podemos tomar una actitud. O tirarnos a llorar, o lamentarnos, o realmente hacer frente, a hacernos cargo. Y, ¿por qué no? Ayudar a los demás. Sí. En este caso, este vecino lo que ha hecho es un Instagram. Él tiene diabetes tipo 1. Y a partir de su situación, bueno, creó hace un año exactamente esta cuenta que estamos compartiendo. Sí. Y en un año recibió 200 historias de gente de todos lados que en la misma situación comparten, entre todos van hablando de la situación de cada uno. Y, bueno, de esta manera están creando una especie de comunidad. Y esto también lo contamos en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Sí, va a haber jornadas en distintos municipios y demás. La parte linda de las redes, mirá cómo te une, cómo te ayuda a compartir, a difundir, ¿no? Sí, sí. Ezequiel Duarte es este vecino. Está haciendo un trabajo más que interesante. Además, es escritor. Él mismo cuenta su historia en la red social. Invita a todos a participar. Así que vamos a conocerlo, si te parece. Dale, dale, vamos a verlo. Nosotros lo que tratamos, sobre todo, es acercar la información a la gente. Yo me junto con mucha gente que vive con diabetes. La verdad es que muchos de ellos no tienen información de cómo manejarse, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que llevar esto que en realidad nos va a acompañar de por vida y que es un cuidado que hay que tener cada día y en cada momento. Y, sobre todo, tener, ¿no es cierto?, a la familia y a la gente que uno quiere detrás para poder llevarlo adelante. Yo descubrí hace aproximadamente entre 6 y 7 años que tenía diabetes. Hace aproximadamente dos años, a través de Instagram, yo comencé a publicar sobre lo que era diabetes, nutrición, deporte, un poco de las cosas que estaban asociadas a mis conocimientos. Y hace exactamente un año, el 14 de noviembre, para el Día Mundial de la Diabetes, se me ocurrió pedirle a la gente que me cuente su historia, su historia relacionada con la diabetes. En ese momento recibí más de 200 historias de personas que viven con diabetes y se me ocurrió generar un espacio en el que todos ellos puedan contar su historia. Y hoy por hoy es increíble porque cada persona que escribe, que me envía su historia, yo la subo y recibe un montón de apoyo, un montón de acompañamiento. Toda la gente que sigue el Instagram está siempre detrás de cada una de las personas, tratando de acompañarlas y de apoyarlas en este momento. Hay dos tipos de diabetes y que esto hay que relacionarlo con la energía que necesita el cuerpo. Digamos, todo lo que uno consume tiene carbohidratos. El cuerpo convierte esos carbohidratos en glucosa y la insulina, digamos, hace que esa glucosa pase a las células y las células lo transforman en energía. En el caso de la diabetes tipo 1, que es la que padezco yo, lo que pasa es que el páncreas no genera insulina y yo tengo que inyectarme la insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, que está más relacionada a la obesidad, lo que pasa es que el cuerpo ya, digamos, por trastornos que ha sufrido, no sabe cómo transformar esa, digamos, insulina en energía. Entonces mayormente tiene que estar medicado para que lo pueda hacer. Siempre hay que ser positivo. Yo la verdad que siempre lo que trato de comunicar en el Instagram es que la gente tiene que ser positiva, hay que salir adelante. Fijate cómo Ezequiel transformó su realidad en una herramienta para todos, compartiendo ya más de 200 historias con 2 millones de visualizaciones en un año. Historias de diabetes es el Instagram para que lo sigan. Nos parece una iniciativa muy noble, ¿no? Porque siempre, como decíamos al comienzo de la columna, uno tiene la posibilidad de elegir. Bueno, ¿cómo me tomo esto? El compromiso, además, ¿no? El compromiso, exacto, exacto. No solo elegir y elegir un camino positivo, sino el compromiso y el desafío de animarse a compartirlo y abrir una red con los demás, muchas veces desconocidos, y se termina generando este vínculo por demás interesantes en historias de diabetes. Esa es la cuenta, ¿no? Esa es la cuenta, sí, viste, como también las redes sociales, en este caso, como vos decías, son de un aporte impresionante, se acercan a gente de todo el mundo que tal vez tienen una misma situación, una misma problemática, y, bueno, la tristeza compartida se hace más liviana, así como la alegría también se multiplica. Mirá esta nena hermosa con esas ganas, ¿eh? Hermosa. Así que gracias a este vecino, Ezequiel, y a tomar conciencia, ¿eh? El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.